Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente, Enfermos con el 4x4. En el día de hoy vamos a tocar una ternita pequeña, porque se pasa cortica, tres veces, y es a los pernos del carro. Vamos a mirar. ¿Ustedes ven que se hunden acá? Bueno, ¿por qué se deforman? Porque esto es una carcasa, o sea, ese no es un perno sólido. ¿Acá qué pasó? Se soltó ya, cuando se comienza a usar, y uno comienza a darle duro, él se termina por soltar esa carcasa y queda el perno así. Y a veces, cuando queda así, la copa que te servía para sacar este perno, ya no te sirve para sacar este perno. Y entonces te quedas varado en trocha, o en la ciudad, o en donde sea, te quedas varado, porque es que si esta copa era 19, ya así queda 18, o intermedia, y entonces no te sirve y no tienes con qué sacarla, no es cierto que tengas un juego de copas muy grande. Estos pernos son la embarrada. En cualquier momento te pueden dejar botado, aparte que se deforman, que se pueden pelar. Entonces, una recomendación, cambiar los pernos. ¿Qué pernos instalar en el carro? Bueno, los pernos todos vienen de diferentes medidas y de diferentes tipos de rosca. ¿Listo? Por ejemplo, esta rosca de acá. Esta creo que es 1.5. Vean acá. No sé si alcanza a apreciar en el video. Veanme, soltamos. Esta rosca es 12 por 1.5. Esta rosca no. No le sirve al Jeep. Esta no es la rosca de Jeep. Esta, esta sí. Esta es de 1.5 por 20. Este es... Este también 1.5 por 20. Y este también, creo. Sí, listo. Entonces, estos le sirven al Jeep. Todos estos tres le deben de entrar. ¿Qué diferencia hay y cuál les recomiendo? Bueno, primero, muy cortico, menos posibilidad de que la cruceta tenga donde agarrar. Entre más largo sea, pues menos posibilidad hay de que se pele la llave porque va a tener mucho más de donde coger. ¿Listo? Entonces, entre cortico y largos, siempre vayas en por los largos. Y ahora, miremos los dos largos. ¿Qué diferencia tienen? Pues, básicamente, el 1 tiene este cuello más en B, más larga el espacio donde coge la llave y el espacio que lo guía mucho más pequeño. Entonces, pues, basados en lo que acabamos de decir, pues, este sería el perno ideal. Lo que les decía, este es... Bueno, ahí. 12 por 1.5. Entonces, vamos a enroscar. ¿Sí? Él entró un poquitico, pero de ahí para allá ya no da. ¿Viste? Entonces, un perno debe entrar completamente suave. Entonces, vamos a ensayar el otro. Este, lo que se vea claro que es de media. Este, media por 20. ¿Listo? Pues, esa es una actualización que vale la pena hacerle al carro. ¿Cómo saber que esto no es un forro? Ustedes cogen el perno y lo miran hacia el fondo. Si es vaciado o no. Ahí. Vamos a mirar. Miren el perno. A ver si podemos enfocar. O sea, aquí se nota. Pues, lo tocan y es sólido. Se puede meter un objeto, un destornillador, algo, y empujarlo y darse cuenta que es completamente duro, que no se deforma, mientras que el otro perno se les deformaría. Lo importante y que muchas veces no le prestamos atención, que también debemos tener en cuenta, es verificar la dimensión de los pernos. O sea, estos dos pernos los vemos y parecen iguales, pero no lo son. ¿Y qué nos pasa? Muchas veces llevamos el carro a un taller, alguna cosa, alguna revisión, se les pierde un perno y le ponen el que les case en la rosca. El perno caza, pero la llave no es la misma y la copa no es la misma. Entonces salimos a una trocha, tenemos la cruceta original del carro, no trae sino el número de los pernos originales, que es 19, o bueno, que sea que lo traiga. Y después vamos a sacar y no lo tenemos. Este es, por ejemplo, miren estos pernos. Esta con la llave 19 no nos entra. Miren, con la 19 no nos entra. Y en este otro sí. Y por el contrario, este es 21 nos queda jugado y esta en la 21 nos entra. Entonces, por eso les digo, mucha atención, mucha atención cuando se está con los pernos. Y no está de más que ustedes revisen en sus carros qué pernos tienen, que les case porque después no tienen la cruceta. Por ejemplo, los pernos de este son 19, la cruceta original es 19. Por lo que los que quiera cambiar, si los voy a actualizar por unos pernos más finos, lo ideal sería ponerlos todos de la misma. ¿Listo? Otros dos detalles bien importantes es el gato. Tenemos que edificar que el gato que tenemos entre el carro sí levanta el peso del carro porque los carros modificados pesan más. También podemos cargar unos taquitos de madera para ayudar al gato a nivelarse porque hay ocasiones que la altura del gato no da para el carro. Hay una cruceta también muy buena que recomiendo que compren y es esta cruceta que es extensible. Es muy bacana. En el caso de que no la quieran comprar o no tengan, pueden cargar un tubo porque hay veces la cruceta que uno tiene entre el carro no da la fuerza que uno necesita para quitar los pernos. Inclusive me ha pasado con carros que la cruceta original se nos dobla quitando un perno. Entonces es muy bueno que tengan un juego de dados de esto. Y hay rines que no permiten entrar a las crucetas que son muy gruesas. Ahí queda el link para que la compren. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse en el canal. Si quieren un tema que lo tratemos escríbanme en los comentarios. Saludos. Nos vemos. Gracias.